Buenas tardes a todos, bienvenidos al cuarto día del Seminario Diseño de Proyectos con Juan Carlos Goyer de aquí del Ecuador. Agradecemos su participación y les recordamos nuevamente por favor a todos los participantes mantener el micrófono en silencio. Cualquier consulta, cualquier comentario que crecen realizar, por favor levantar la mano o a través del chat de Zoom. Muchísimas gracias a todos por unirse a esta nueva sesión. Juan Carlos me hacía del micrófono para continuar con la clase. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los compañeros participantes en esta jornada de diseño y formulación de proyectos. Bueno, quiero empezar preguntando, como todas en estas sesiones, si de pronto la clase de ayer quedó alguna duda o ustedes tienen alguna observación como para fortalecer y continuar con lo que está previsto para el día de hoy. O caso contrario, igual coméntenme si todo estuvo claro y poder proceder. Sí, a través del chat pueden escribir, ¿no? Sí, no. Están mencionando, comentan de que está muy claro, comenta Susan. Ya, perfecto. Entonces, creo que podemos avanzar, ¿no? Ya, estamos 25, vamos paulatinamente, van a irse sumando. Voy a compartir lo que... El documento que le denomino apuntes, ¿no? El que siempre enviamos todas las tardes y tiene el resumen de lo que vamos a revisar. El día de ayer pudimos conversar y darnos cuenta de que toda la información que hemos preparado en estos tres primeros días ya nos permitió llenar una matriz de proyecto. Ya tenemos el cronograma, tenemos los resultados, tenemos la caracterización, los beneficiarios, los lugares donde vamos a ejecutar. Sin embargo, hay aún campos que no producimos información. Aún siguen los dos objetivos específicos en blanco. El objetivo general, de igual manera, continúa sin ser redactado, ¿no? Y en el tema del cronograma, que es la clase del día de hoy, de igual manera podemos observar. Tenemos las actividades, tengo el plazo de inicio, tengo el plazo de finalización, pero aún no tengo el costo. Hasta este momento sé que necesito ocho meses para ejecutar mi proyecto, pero todavía no sabemos el monto que necesitamos para la ejecución. Con este antecedente, el día de hoy, la planificación del curso nos tiene registrado como tema, cronograma de actividades del proyecto. Así que el día de hoy vamos a generar los costos o montos de cada una de las actividades y por ende cuál va a ser el monto total del proyecto. Para el día de hoy, vamos a utilizar siempre matrices, ¿no? Siempre nos gusta trabajar con matrices, con formatos, a los cuales ustedes le pueden hacer todos los ajustes que requieran. Desde ya todas esas matrices son de ustedes y, como señalo, pueden irlas ajustando de acuerdo a sus necesidades. Para nosotros poder tener el costo de cada una de las actividades y el costo del proyecto, vamos a utilizar una matriz de rubros. Es decir, una matriz en la cual nos permita desglosar todos los valores que necesitamos invertir o inyectar recursos para poder alcanzar esa actividad y, por ende, los resultados que nos hemos propuesto en el tiempo establecido. Ahí podemos observar, tengo una matriz de rubros en donde he colocado un espacio para la actividad, un espacio para los resultados que esa actividad va a producir. ¿Cuándo inicia y cuándo termina esa actividad? ¿Cuántos días requiero para ejecutar esa actividad? Y en función de esa información de la actividad, voy a empezar a desglosar en lo siguiente. ¿Cuánto necesito considerar como mis honorarios en ese periodo de tiempo y para ejecutar esa actividad? Tengo contratación de personal porque es posible que necesite contratar una o dos personas para que ejecuten esa actividad o para que me apoyen con su asesoría. Tengo también dentro de la matriz un rubro para adquirir materiales, para adquirir equipos o para alquilar equipos o alquilar espacios físicos o tal vez tarimas, sillas. Tengo también un rubro para lo que es promoción y difusión, un rubro para lo que es hospedaje, lo que es alimentación, movilización u otros. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto. Entonces, como pueden observar, lo que nosotros vamos a hacer en esta matriz es preguntarnos ¿Cuánto necesito para cada una de estas actividades? Y voy a empezar a hacer el primer ejercicio. ¿Sí? Voy a empezar a hacer el primer ejercicio. Siguiendo el ejemplo con el cual hemos venido trabajando, voy a coger la primera actividad. ¿Sí? Tengo la primera actividad. La voy a copiar en la matriz. Aquí está el espacio. Copio la actividad. Voy a copiar los resultados. Aquí tengo los resultados de la primera actividad. ¿Sí? Recuerden siempre que en un proyecto todos los recursos o el monto que no que no estipulemos el momento de ejecutar va a tener que estar en nuestro bolsillo o de nuestros honorarios. Por eso siempre es importante de que los costos estén lo más cercanos a la realidad. ¿Sí? Ahí tengo el primer el resultado de esta actividad. Voy a copiar el plazo de ejecución. cojo el plazo de ejecución y tengo aquí del 20 de agosto al 20 de septiembre. Es decir, 30 días. ¿Ya? Ahí me gustaría por favor que me comenten si se escucha de manera clara y si todos pueden visualizar esta matriz de rubros. ¿Sí? Por favor, coméntenme a través del mensaje si está claro el audio y está clara la presentación. Muy claro, maestro. Y la presentación también. Muy claro. Muy bien, ya. Entonces, recuerden, ¿no? La matriz de rubros la vamos a llenar por cada una de las actividades. Desde el inicio les recomendé que trabajemos únicamente 10 actividades. Por lo tanto, vamos a tener 10 matrices de rubro. Las matrices de rubro no las presentamos con el proyecto. Las matrices de rubro son documentos para nuestro consumo personal. ¿Sí? Es el documento en el cual nosotros tenemos dibujado cómo vamos a invertir los recursos. es un documento más personal. ¿Sí? Para saber cómo vamos a distribuir. Mire, entonces, en este momento he tomado la primera actividad que es identificar galerías internacionales, lo cual nos hemos propuesto trabajar del 28 de agosto al 30 de, perdón, del 20 de agosto al 20 de septiembre, es decir, 30 días, un mes. Y lo que queremos generar en ese mes es un listado con información completa de al menos 20 galerías identificadas. Y aquí viene la pregunta. En esos 30 días que vamos a identificar, ¿el ejecutor del proyecto, el dueño del proyecto, debería percibir honorarios? Quisiera, por favor, que ustedes me comenten, levanten la mano para que la compañera les pueda dar acceso al micrófono y conversar, ¿no? La pregunta es, en esos 30 días que voy a ejecutar la primera actividad, ¿debería el ejecutor del proyecto cobrar honorarios? Algunas personas están respondiendo por el chat y están diciendo que sí. Hay una persona que levantó la mano también, bueno, está Yanni, por favor. Por favor, escúchemos. Yo, buenas tardes, soy Anita. Hola. Muchas gracias. Creo que es importante hacer valorar el trabajo que estamos empezando a redactar y colocar ese rudo. Perfecto, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar, aquí tiene sentido porque les dice colocar cuántos días, cuántos días me tome ejecutar una actividad para que ustedes consideren, si en esos 30 días, en esos 30 días, yo debería percibir recursos. ¿Ya? Entonces, si ustedes me dicen sí, voy a colocar cuánto debería o considero que yo debería percibir por ese mes de trabajo. nosotros aquí generalmente si voy a trabajar las 8 horas en el proyecto, yo recomiendo colocar de pronto unos 800, unos 1000 dólares. Si voy a trabajar todo el día en el proyecto. De lo contrario, si voy a trabajar mediodía, unos 400 o 500. bueno, voy a colocar, voy a imaginarme que es mediodía de trabajo. En el detalle puedo colocar recursos de la persona que percibe. ¿Ya? Yo puedo colocar aquí Juan Carlos Waller mediodía de trabajo. Mediodía de trabajo por 30. ¿Sí? Así también me pregunto en esta matriz. Si voy a trabajar 30 días en la identificación de galerías, ¿necesito contratar alguna persona o lo hago de manera individual? Igual me gustaría escuchar sus comentarios, levante la mano por favor para dar paso al audio y hasta tanto voy a ir leyendo igual los mensajes. Gladio me parece que tu audio se encuentra apagado. No, no, no se le escucha Gladys. No se te escucha Gladys. No, creo que tiene algún problema con el audio. bueno, hay preguntas, perdón, hay respuestas por el chat. Vamos a ver si en esta actividad, sí, si se considera que exista un equipo de trabajo, si se requiere depende, perfecto. Vamos a colocar en el ejemplo que para poder identificar a estas galerías y tener en 30 días un listado, voy a contratar una persona, ¿sí? Entonces, ¿cuánto, cuánto? Igual, tengo 30 días que le voy a contratar, ya depende de ustedes si le voy a contratar 30, 30 días o le voy a contratar por horas o de pronto ustedes señalan y dicen, ¿sabes qué? Coloquémosle un rubro de, si me ocurre, de 200 y con eso contrato por el tiempo que sea, ¿no? Ustedes van colocando aquí. Así también en adquisición de materiales, la pregunta es, para generar este listado, necesitaré comprar materiales, tal vez un esferográfico, tal vez un cuaderno. La otra pregunta, siguiendo la línea de rubros es, ¿necesito adquirir equipos para hacer este proceso? ¿Necesito tal vez comprar un computador, comprar tal vez una impresora? ¿Necesitaré eso? Si no necesito comprar, igual dentro de rubros, tengo la palabra alquiler, ¿sí? Porque de pronto dices, no necesito comprar la impresora porque solo voy a imprimir un listado, pero sí necesito considerar un recurso para imprimir unas 10 hojas a color. Ese valor de esas 10 hojas a color es el que yo debo registrar. así también para identificar esas galerías en 30 días, ¿necesitaré yo de pronto alquilar un espacio físico? ¿Sí? Tal vez me dicen no hace falta, yo hago en mi casa, yo hago mi lugar de creación y aquí viene la pregunta, ¿será de considerar el pago de energía eléctrica por esos 30 días que voy a utilizar? ¿Sí? También la matriz de rubros le pregunta, no sé, ¿había alguna pregunta tal vez? No, ya, también la matriz de rubros le solicita que consideren si para ejecutar ese proceso de identificar galerías, tal vez necesito alquilar tarima, carpa, sillas, mesas, yo diría que en este caso no, tal vez necesito tener recursos para promoción y difusión, quizá yo tengo una fanpage, tengo una página de Facebook, tengo redes sociales, será de pronto necesario hacer una publicidad en la cual se indique que Juan Carlos está levantando un proyecto y necesita contactos de galerías internacionales, tal vez será necesario considerar un valor para hacer promoción en redes, si me dicen sí, el valor lo colocamos, también tiene el tema de hospedaje, tal vez en esta actividad no, no sea necesario, tema de alimentación, tema de movilización y tema otros, en movilización la pregunta sería, en esos 30 días que me va a tomar levantar o identificar el listado de 20 galerías internacionales, necesito recursos para movilizarme o todo va a ser quizá en mi lugar de trabajo, si ustedes me indican no, tengo que moverme a las embajadas para preguntar información, tengo que movilizarme a las universidades para preguntar contactos, entonces nosotros vamos a calcular 30 días de movilización y ese valor lo vamos a registrar aquí. Cuando todos estos valores sean sumados, ese es el valor que necesito para ejecutar la primera actividad. Ahí sí, compañera del CIDAP, me gustaría que nos tomemos unos cinco minutitos de preguntas para ya empezar a seguir con el resto de actividades desglosando en esta matriz. Me gustaría, exacto, ahí tienen ya, ya están levantando la mano para poder responder. Perfecto, Susan, le cedo el micrófono, por favor. Buenas tardes, una pregunta, ¿es necesario para cualquier tipo de proyecto entregar y cuándo un respaldo, boletas, facturas o no necesariamente? Sí, el último día de clase nosotros vamos a revisar cómo se elabora el informe final de un proyecto. Y cuando lleguemos a ese tema, les voy a comentar que hay que elaborar el informe final de dos maneras, de manera técnica y de manera económica. Técnica, a través de lo cual comentamos cómo fue el proceso de la actividad, si logramos alcanzar los resultados esperados, si todo se ejecutó de manera tal y como estaba planificada, y ahí puedo presentar fotografías, documentos y otros medios de medicación. Y en la parte económica, cuando explico en la actividad, por ejemplo, que yo tenía previsto X cantidad de recursos y que he adquirido tal elemento, aquí tengo la factura, adquirí otro elemento, acá tengo la factura, y ahí hago una liquidación y digo, a la actividad uno, solicité 10 dólares, la factura uno y dos me suma ocho, por lo tanto, tengo dos dólares de saldo que voy a devolver quizá a la empresa que me patrocinó. entonces el informe siempre tiene esas dos aristas, técnico y económico, sí, pero como señalo el último día, lo vamos a revisar y como siempre en la clase lo trabajamos con un formato que les pueda ustedes ayudar a elaborar este tipo de informe. Otra pregunta por ahí. Héctor, por favor, le cedo el micrófono. Buenas tardes a todos y todas y estimado Rosa. Mi pregunta es en el tema de los proyectos. El equipo técnico va en lo que es, digamos, en este caso, multidisciplinario dependiendo de los proyectos, sí, porque eso es igual que presupuesto, ¿no es cierto? En el tema de lo económico porque todo tiene que salir de acuerdo a las actividades que tiene que realizar. Eso es mi pregunta y si por ahí estoy bien o estoy mal. Gracias. Por supuesto que estás en lo correcto, mi estimado Héctor. En cada proyecto nosotros debemos considerar el equipo de apoyo o el equipo técnico que va a trabajar con nosotros. Lo que yo estoy haciendo ahora es que por cada actividad, por cada actividad tú vayas pensando qué equipo técnico necesito contratar. En este caso, la actividad es identificar galerías internacionales, es decir, hacer un mapeo o un rastreo en Rusia, China y Estados Unidos prácticamente por la web de a qué galerías yo podría dirigirles mi carta, mi currículum para que me inviten a exposiciones. en esos 30 días sería la pregunta ¿debo contratar algún tipo de personal? Y ahí cada uno de ustedes me dirá sí, por ejemplo, yo necesito que una persona que conozca perfectamente se me ocurre de comunicación. Tal vez para que me ayude a redactar una cartita, tener un asesoramiento a las galerías y a través de eso me provean de la información. O otros dirán no, lo único que necesito es pasar 30 días buscando, rastreando, copiando la información y no necesito contratar. Es decir, cada uno de ustedes es el responsable del proyecto y cada uno de ustedes sabrá qué personal necesito para que me acompañe o me apoye en ejecución de cada actividad. Son ustedes los gerentes del proyecto, son ustedes los que determinan o deciden si contrato o no y si contrato a qué tipo de persona o con qué tipo de experiencia es la que necesito o requiero. No sé si ya no hay más preguntas. Buenas tardes, Juan Carlos. Tenemos por ahí una persona que quiere exponer algo. No, no, Juan Carlos soy del CIDAB igual, le estoy acompañando a Lory nada más. Perfecto. Buenas tardes. Entonces, para un poco poder facilitar de que la matriz me vaya sumando, me voy a pasar a la misma matriz pero en un formato Excel, ¿sí? Ustedes recuerden que tanto el formato Word y el Excel al término de la clase los remitimos como apuntes del día, ¿sí? Voy a pasarme a un formato Excel para que me vaya sumando y poder hacer el ejercicio con cada uno de ustedes, ¿no? Ahí podemos apreciar el mismo formato pero en Excel. ¿Cuál es la idea del Excel de que lo que yo vaya colocando me vaya de una vez sumando, ¿sí? Entonces, coméntenme alguno de ustedes si tiene alguna actividad lista, si tiene ya los resultados, tiene las fechas y puedo hacer el ejercicio con esa actividad. Si alguno de ustedes tiene alguna una actividad con los resultados. ¿Sí? Alguno de ustedes quizá ya empezó a utilizar las matrices, empezó a jugar en esta en esta parte de colocar actividades que me pueden ayudar a ejecutar mi proyecto. ¿Alguien también tal vez tiene una actividad para poderla desglosar y saber cuánto necesitamos? vamos a seguir haciendo el trabajo con el ejercicio anterior. Voy a traer esta actividad a la hoja Excel. Me avisan por favor si podemos visualizar la hoja Excel. Ahí estoy en la hoja Excel. ¿Sí? Sí se puede visualizar. Listo. Este momento lo que estoy haciendo es pasar la información de la de la hojita Word que hicimos a la hoja Excel. 20 de agosto 20 del 0.9 Aquí incluso en el Excel ya le puse unas fórmulas que nos calcule los días. 20 0.8 al 20 0.9 Entonces como pueden observar aquí ya me calcula la máquina dice que son 32 días que necesito para identificar galerías y a los 32 días yo debo tener un listado con información completa. No sé si se encuentra presente la compañera dueña de este proyecto con lo que nos ha venido colaborando estos días. Hola Juan Carlos Sí aquí estoy. Están ahí Amalia qué gusto ya. Como puedes ver estamos a punto de darle el valor a tu proyecto de saber cuánto cuesta los ocho meses para poder ejecutar tu proyecto ¿Sí? Sí. Quiero quiero lograr sacar todos los rubros entonces ahí te voy a ir preguntando a ti ¿Sí? Ok. Recuerden que la mayoría de estas matrices que hemos trabajado casi las busco que a partir de preguntas nosotros podamos ir dando respuestas y generando común contenido. La pregunta es de los 30 días mi estimada Amalia ¿Tú necesitas cobrar honorarios en esos 32 días de ejecución de esta actividad? Claro porque es un tiempo que voy a dedicar a trabajarlo. Ya perfecto yo voy a colocar aquí en el detalle Amalia la pregunta segunda o la segunda pregunta tú vas a trabajar en esta actividad de esos 30 días las 8 horas o unas 2 horas diarias pensaría que al menos un medio tiempo ya voy a colocar medio día perfecto ¿cuánto en tu país normalmente se pagaría medio día de trabajo? o cuánto tú cobrarías por medio día de trabajo voy a imaginarme tú eres un emprendedor y te digo Amalia necesito medio día de tu asesoría o necesito medio día de tu trabajo ¿cuánto tú cobrarías por ese medio día de trabajo? serían unos 120 mil pesos ya colombianos estamos hablando de 40 dólares ¿no? sí 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 ya perdón voy a ponerlo en dólares sí 40 dólares ya exactamente es lo que aquí igual se considera por medio día de trabajo entonces Amalia va a trabajar por 40 dólares 32 días mira y solamente en ese ejercicio tú tienes tendrías 1280 dólares por tus honorarios porque es un mes de trabajo ¿ya? cuando nosotros no hacemos la matriz de rubros nosotros esto lo asumimos como que es gratis trabajos así es como nosotros siempre hemos trabajado los proyectos las cosas que nosotros tenemos los saberes nuestro tiempo nuestros equipos nunca los valoramos los ponemos ni siquiera los registramos en los costos lo invisibilizamos esta matriz lo que lo que está generando es de que vayamos visibilizando todo lo que necesito para estar y aquí tú puedes observar por qué era importante colocar los 32 días en el cronograma cuando decía cuándo inicia y cuándo termina porque eso me permite saber cuántos días de trabajo lo vas a dedicar segunda pregunta en contratación de personal que serían los recursos destinados para personal técnico de apoyo contratado te pregunto en estos 32 días que vas a identificar galerías ¿necesitas contratar a alguien que te apoye? sí lo que en esta pregunta sería para el diseñador gráfico o el fotógrafo o sería la persona que va a ayudar no solamente estamos en la en la en la actividad identificar galerías ah ahí sí sería tiempo completo esta persona ¿vas a contratar alguien que te ayude? sí ya esta persona ¿qué debería ser? un comunicador una persona de marca ¿quién debería ser? yo pienso que un poquito polifacético por lo que tú dices ir a las embajadas comenzar a conseguir la información de pronto hacer los contactos saber etcétera etcétera voy a contratar una persona como tú dices multifacética ya pongámosle persona persona con experiencia en comunicación ¿te parece? sí ya con experiencia podría ser un relacionista público sí exacto exacto ya tú quieres una persona porque tú dices de pronto yo no tengo tiempo necesito que esta persona esté todos los días buscando información y listo esta persona de igual manera ya sabemos cuántos días va a trabajar ya sabemos 32 ahora tú me dirás yo solo quiero que trabaje pasando un día es decir solo 16 días o solo quiero que trabaje dos días de la semana o quiero que trabaje los 32 días ¿cuántos días le necesitas a esa persona? ¿tiempo completo? yo pienso que sería un tiempo completo y pongámoslo cuatro veces por semana cuatro veces por semana entonces estamos hablando de cuatro veces casi es completo vamos a colocar igual los 32 días voy a colocarle los 32 días ¿y cuánto le pagarías cada día? voy a imaginarme que este recurso es de tu bolsillo ¿cuánto le pagarías cada día para que le haga esa gestión? bueno ahí surge mi pregunta ¿no es mejor hacer un pago mensual? no hay ningún problema no hay ningún problema yo solo quiero que tengas el monto porque por horas obviamente que sale mucho más costoso yo lo pago por sería hacer como ¿cómo se llama esto? un salario básico un salario básico una cosa así exacta ya si tú me dices yo quiero un salario básico en cantidad yo voy a poner uno y voy a colocar no sé me parece que es 300 en Colombia el salario básico ¿me hablas en dólares? ajá más o menos sí ya entonces mira aquí yo cambié no le voy a pagar por día sino es un solo pago de 300 dólares ¿no? o de en este caso sería de un millón doscientos mil pesos ya ¿listo? ¿necesito alguna otra persona más que contratar o suficiente para identificar las galerías? no yo pienso que suficiente correcto igual esta matriz te va preguntando Amalia ¿tú necesitas ese mes comprar materiales tal vez materiales de arte materiales de oficina materias primas ¿necesitas para esta actividad eso? no básicamente sería la impresora lo que hablábamos estoy en materiales de este momento ¿no? solo estoy en materiales materiales me dices no no ah bueno teléfono materiales aquí aquí les coloqué una descripción pueden ser materiales de arte si si fue por ejemplo si esta fuera una actividad para producir obra aquí colocaría los tubos de óleo de acrílico pero en tu caso serían materiales de oficina tal vez ¿no necesitas para esta actividad? sí 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 de oficina te pregunto ¿qué necesitas? esferos papel Juan Carlos perdón que le interrumpí aquí hay una una consulta hay un comentario dice profesor profesor me parece demasiado tiempo para esta actividad ya que existe recurso web ¿qué pasaría si se equivocaría en ese rubro por no ser real? no pasa nada verá lo que primero quiero sacar es el valor el valor de la actividad hasta ahí también 580 luego el día viernes vamos a ver otra cosa si esta si este valor tú quieres como financiamiento o de pronto tú estás dando como aporte tú dices mi proyecto cuesta 11,280 yo estoy solicitando 10,000 y 1,280 estoy como lo colocando como mi aporte si eso todavía no lo vemos este rato solo estamos dando el valor a la actividad ya si y en el caso voy a poner el siguiente caso resulta que yo tengo un financiamiento de 1,580 para esta actividad y a la hora de ejecutar como señala el compañero yo entré yo entré al google y encontré todo listado no necesité ni de 32 días no necesité ni de comunicador lo hice en una hora es decir solo me gasté 40 dólares ¿qué haría con el resto? en proyectos de ese monto diferente es lo que llamamos reprogramación se dice tengo aquí un sobrante de 1,240 quiero reprogramar a otra actividad que de pronto me faltó dinero o quiero incorporar una nueva actividad para ese dinero poderlo invertir en este momento solo estamos dando valor sí solo estamos dando valor a las actividades el día de mañana ese valor vamos a determinar si estos 1,280 quiero que alguna empresa me patrocine o de pronto esos 1,280 es el monto que yo coloco como recursos propios o como mi parte de cofinanciamiento ¿ya? no sé si el compañero o compañera que nos preguntó le sirvió la respuesta claro gracias Juan Carlos hay otra consulta si en el caso que yo tuviera la impresora a modo de ejemplo u otra maquinaria ¿esta pasaría como gasto? ya si yo tengo la impresora lo que les recomendaría es que al menos en materiales coloquen un cartucho de tinta si al menos aquí coloquen cartucho de tinta y cuánto necesito para ese cartucho de tinta si no tenemos más preguntas si tenemos otra pregunta bueno comentario creo que el salario de la persona para comunicación es menor en relación de los treinta y dos días del costo por medio día claro luego vamos nosotros si el proyecto se vuelve muy muy grande mucho mucho dinero luego a nosotros nos toca hacer un reajuste y ahí vamos a tener que empezar a bajar por ejemplo no va a cobrar de pronto cuarenta lo vamos a poner en treinta no va a ser trescientos va a ser doscientos cincuenta esto sobre todo cuando son convocatorias públicas porque cuando son convocatorias públicas de sus países les dan un monto tope este momento estoy planificando luego voy a hacer el ajuste este momento estoy solicitando lo que verdaderamente necesitaría pero si tengo este proyecto para presentar en una convocatoria y solo me ofrece una equis cantidad de recursos y me he pasado luego regreso a esta matriz y ajusto prácticamente bajo costos si recuerden que esta matriz solo es para mi consumo no le voy a presentar en el proyecto es una matriz que me va a permitir saber que cuando llegue el recurso de mil de mil doscientos en que debo invertir si me indicas por favor si no tenemos más preguntas y vamos avanzando podemos avanzar entonces mira aquí en adquisición de materiales te recomendaría colocamos un cartucho de tinta porque necesito imprimir este listado y de pronto imprimir otro tipo de documentos necesito comprar equipos para esto yo te diría que no es netamente un trabajo de internet buscar en facebook buscar en redes quienes son necesito alquilar equipos no no necesitas porque por último imprimo las cartas afuera necesito alquilar espacio no tarima no promoción y difusión aquí tal vez yo te pondría un treinta y dos días un mes un mes de pago en facebook porque porque yo puedo crearme un que te digo un contenido en donde diga juan carlos está buscando galerías internacionales por favor apoyen con contactos y esta noticia la puedo extender por toda europa pagándole a facebook tal vez unos 60 dólares por ahí tenemos una persona que está levantando la mano no sé tú me dirás si quizá le damos apertura o luego podemos darle maría pilar muy buenas tardes con todos profesor en lo que es el recurso que se está hablando destinado a personal técnico y de apoyo en el proyecto que estamos haciendo había personal que es para hacer la fotografía había personal para hacer el levantamiento de información aquí iría todos esas personas que se va a pagar no solamente las personas que necesito para identificar solamente para la primera actividad cuando coja la segunda actividad igual me voy a hacer las preguntas porque yo por ejemplo en esta primera actividad no necesito del fotógrafo estoy simplemente identificando las galerías y como resultado necesito un listado con información completa entonces como tú puedes ver aquí ninguna parte habla de que necesito como resultado un registro fotográfico o necesito un video pero yo recuerdo que en este proyecto hay una parte donde mejoramos el currículum ¿verdad? y te aseguro que en esa actividad de mejora del currículum ahí sí necesito de un fotógrafo necesito de un diseñador y necesito del traductor pero en esta primera actividad no necesito de foto ya gracias recuerda que esta matriz es para irle aplicando por cada una de las actividades ¿ya? ¿qué más tenemos aquí? te estás solicitando que si de pronto en esta actividad necesitamos hospedaje no alimentación no ¿por qué no alimentación? porque ya estoy cobrando un honorario movilización tal vez no porque ya cobro un honorario y con ese honorario me puedo movilizar tal vez otros yo diría que no ahí pueden tener mil doscientos diez dólares cuesta esta actividad regreso a la matriz que trabajamos el día de ayer y voy a colocar en esta partecita mil doscientos diez lo estoy trabajando en dólares y cada uno de ustedes lo harán en la moneda de su país entonces cuando yo exponga mi proyecto y mencione que para identificar estas galerías necesito mil doscientos diez me van a preguntar ¿por qué? y lo voy a decir porque son treinta y dos días de trabajo en los cuales voy a destinar cuatro horas diarias y además tengo una persona que me va a acompañar en el ámbito de la comunicación y esta persona se va a movilizar a diferentes embajadas a diferentes lugares y con toda esa información vamos a generar documentos impresos por eso también incluí un cartucho de tinta como pueden observar es un valor real ya no es un valor como los que antes planificábamos en esta actividad por lo que le cien no mejor ciento cincuenta no mejor doscientos y cuando nosotros hacemos ese ejercicio nos estamos olvidando que detrás de esa de cada actividad está mi tiempo está mi experiencia y por ende debería tener un cierto reconocimiento económico por el tiempo destinado ahí quiero ahí quiero preguntarles ¿cómo ven esta metodología? ¿creen que sirve la matriz de rubros para tener un acercamiento más real al costo de un proyecto? Sí, me parece muy interesante además muy bueno muy bueno de elaborarlo en dólares me parece que es mucho más universal en el sentido que puede aplicarse en cualquier país ya entonces pero ¿cómo le ven la matriz de rubros? nos hace efectivamente voy a usar esta palabra aterrizar a una realidad ¿sí? vamos a trabajar con la segunda ya voy a trabajar con la segunda actividad contratar una persona para traducir ¿no? voy a trabajar voy de igual manera al Excel ustedes están observando el Excel ahí si pueden observar la ventaja del Excel es que yo puedo hacer aquí abajo un copy voy a copiar la matriz y ya tengo la actividad dos ¿sí ven? aquí ya tengo para la actividad uno acá tengo para la actividad dos y como solo son diez actividades voy a tener aquí toda la información de cómo voy a distribuir los recursos económicos de mi proyecto ¿bien? ahí tengo la actividad dos en esta actividad dos voy a traerme la información ¿cuál quieren que trabaje? a ver ustedes comentenme ¿tengo contratar una persona para traducir al ruso? ¿contratar una persona para registro fotográfico? ¿contratar un diseñador? ¿quieren alguna en especial o sigo el orden? ¿contratar un diseñador? sí vamos vamos en orden ya me voy a coger la segunda contratar una persona para traducir control C me llevo acá estoy en la segunda matriz control B voy a ver cuáles fueron los resultados que me propuso tengo dos personas contratadas un portafolio perfecto esto me va a ayudar mucho para entender cuánto necesito ahí pueden observar la actividad se denomina contratar una una persona para traducir al ruso y mandarín y como resultado he propuesto contratar dos personas tener un portafolio traducido al ruso y un portafolio traducido al mandarín voy a copiar la fecha he propuesto del 20 de agosto al 20 de septiembre exactamente el mismo plazo de la actividad anterior 32 días ya vamos ahí compañeros vamos vamos igual al hacernos la pregunta necesito en estos 32 días cobrar los honorarios o ya cobré honorarios con la actividad anterior ¿qué me responden ahí? necesita cobrar honorarios pero recuerda que ya cobré la actividad 1 ya cobré en esta ya cobré en esta por el mismo periodo por lo tanto aquí no es otra actividad exacto es otra actividad la 1 la 1 le voy a destinar medio día y en esta le voy a destinar de pronto media tarde ¿listo? ya o sea que cobramos la actividad Juan Carlos claro por eso es que yo te decía tú puedes cobrar por horas porque tú dices mira en la actividad 1 solo le voy a destinar una hora y cobro por esa hora o le destino medio día y cobro ese medio día es que tú eres la gerente de proyecto tú eres la dueña si no estás pendiente de cada una de las actividades ¿quién va a supervisar y efectivamente al final entregarte un resultado óptimo si tú no estás detrás de todo esto entonces por último aquí tú puedes decir no quiero media tarde solo le voy a destinar una hora diaria una hora diaria y voy a imaginarme que la hora cuesta 5 dólares 32 días por 5 dólares aquí ustedes van modificando dependiendo del tiempo que le van a destinar ¿sí? porque de lo contrario si no definen ese tiempo y ese costo no va a tener valor la actividad y el momento que estés ejecutando si necesitas recursos ¿de dónde vas a sacar? si no lo consideraste aquí ya lo voy a considerar que una hora diaria vas a trabajar aquí viene contratación de personal y aquí claramente me dicen el resultado son dos personas los voy a colocar dos traductores dos traductores uno uno para chino y uno para ruso uno ruso y uno para mandarín ¿no es cierto? estas personas en 30 días tienen que entregarme mi portafolio mi currículum traducido a ese idioma ¿cuánto le pagarías a cada uno por este mes de trabajo o porque te traduzcan el portafolio? cualquiera de las dos preguntas ¿o cuánto quisiera tener destinado para cada uno de los traductores? pues habría que ver porque normalmente ellos cobran por por hoja por hoja entonces saber exactamente cuántas hojas tenían y el tiempo que destinarían para eso perfecto tú puedes ingresar igual a Google como alguien lo decía buscamos un traductor y le pido una cotización o pro forma ¿verdad? ya y si la persona me dice si yo cobro si me ocurre 500 o 600 dólares voy a colocar que son dos personas y necesito 600 para cada uno ¿ya? vamos bueno tú además te propusiste ya tengo las dos personas y los dos portafolios estas dos personas me van a dar los portafolios dentro de esta actividad que voy a generar mis portafolios traducidos ¿necesito comprar materiales? no tal vez no quieres imprimir tus currículum y luego ir a dejar a la embajada ah ok si ya en la actividad anterior compré el tóner en esta voy a comprar la resmilla de papel bong para poder imprimir si o de pronto voy a comprar unas cartulinas para que sea mucho más presentado o voy a comprar unas carpetas de igual manera puedes ir a una papelería que te cotice cuánto cuesta el papel y las carpetas y este valor lo coloco si no ocurre 50 dólares ¿ya? ¿necesito adquirir equipos para esto? no no o tú me dirás si Juan Carlos si yo necesito una cámara fotográfica ya depende de ustedes pero en este caso y en este ejercicio yo recuerdo que abajo contratábamos un fotógrafo entonces no es necesario alquilar equipos no porque las personas contratadas tienen que entregarme el trabajo y ellos sabrán dónde lo hace espacios tarima promoción Juan Carlos puede hacerle una consulta preguntan ¿cuánto sería por hora de trabajo? ¿cuánto sería el costo por hora de trabajo? ya ya lo vamos ya lo vamos a hacer esta termino esta actividad y hacemos una conversión ¿sí? hacemos una conversióncita por hora de trabajo ¿necesitamos hospedaje para esto? no alimentación no movilización no otros bueno en otros ¿qué más crees tú que necesitamos Amalia en esta actividad solo en esta actividad no en el proyecto solo en traducir tus portafolios al ruso y al mandarín necesitamos tal vez un flash memory para que tú los guardes ahí y lo andes a llevar pero eso lo entregaría el el traductor o no 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 yo eso te pregunto es que tú al traductor le puedes decir yo te contrato por X cantidad tú me traduzes y me entregas todo en un flash memory pero si no lo consideras de pronto acá tengo una partecita que se llama otros que te pregunta ¿qué más necesitas para esta actividad? sí podría ser eso ya entonces yo aquí le voy a colocar ¿cuánto cuesta un flash memory? no sé vamos a decir cinco dólares seis dólares lo voy a colocar aquí flash memory o USB ¿verdad? algo así tiene un nombre le voy a colocar que necesito uno le voy a colocar cinco dólares porque el momento que yo tenga traducido que chévere empezar a llevar mi currículum a diferentes lugares y mostrar ¿cuánto me cuesta esta actividad? mil cuatrocientos quince me regreso al lugar del trabajo y coloco mil cuatrocientos quince ahí está el valor de la segunda actividad ¿sí? ahí sí compañera del CIDAP igual conversemos unos cinco minutitos a ver si hay preguntas quiero ver si está claramente entendido ¿cómo funciona la matriz de RUBO? muy bien no no hay comentarios ni preguntas ¿ya? ¿será que está claro o será que quedaron un poquito un poquito perdidos en esta parte? a veces porque hay mucho cuadro profesor yo sí tengo una pregunta vamos Carmen sí digamos sería interesante quizás tener la matriz aunque esté en blanco como para visualizar mejor la matriz encantado encantado nosotros la vemos en la pantalla por ejemplo ¿qué les parece? hago la tercera actividad mientras hacemos una rondita de preguntas yo les envío al Zoom exacto gracias profesor les voy a enviar la matriz que estamos trabajando ¿les parece? ya ¿alguna otra pregunta? quisiera escuchar si está la matriz de rubros comprendida ¿les parece una herramienta fácil? o existe alguna complicación por ahí bueno en vista de que no hay preguntas avancemos estimada Amalia ¿tú te encuentras ahí? Amalia la persona que nos va colaborando con este ejercicio ¿te encuentras por ahí Amalia? bueno vamos hasta el tanto ¿qué actividad esta quieren que trabaje ahora? ¿cuál les interesa? que les desglose y saber cuánto necesito ¿del diseñador? por ejemplo en la web ¿quién quiere? promoción y difusión vamos promoción y difusión ¿dónde está? ya viene Amalia ¿dónde está promoción y difusión? esta de promocionar y publicitar sí ya vamos a promocionar y publicitar a ver este momento díganme ustedes sin aplicar la matriz de rubros ¿cuánto lo ¿cuánto colocarían en su presupuesto para promocionar y publicitar la trayectoria de cada uno de ustedes? ¿cuánto le pondrían sin utilizar la matriz de rubros? ¿cuánto creen ustedes que uno debería considerar para un proyecto de ocho meses poder promocionar su currículum? ¿cuánto le pondrían a ustedes? un valor más o menos estimado de 500 dólares ya le pongo 500 así es como nosotros planificamos ¿verdad? estimando imaginándonos ahora vamos a ver si es cierto cojo esta actividad dos y la voy a hacer una copia ¿sí? tengo aquí ya la actividad este documento los voy a enviar después de realizar este ejercicio cambiar nombre no me acuerdo qué actividad era esta es la cinco este es el rubro para la cinco voy a traerme la actividad promocionar y publicitar control B 20 de agosto al 30 de septiembre 20 de agosto al 30 de septiembre 20 de agosto al 30 de septiembre nosotros nos hemos propuesto durante 42 días promocionar y difundir nuestro currículum para lo cual hemos considerado como resultados 1, 2, 3, 4 y 5 una página web y 5 pagos en Facebook tengo la actividad promoción promocionar y publicitar mi trayectoria en redes sociales en 42 días necesito tener una página web anclada a Facebook y materiales en Instagram TikTok Twitter así también cinco pagos a Facebook ya por ahí un compañero nos recomendó y dijo pongámoslo 500 dólares vamos a ver primera pregunta en esta actividad de promocionar y publicitar necesito cobrar honorarios que me comentan creo que no ya creo que no no ya cuando tú me dices creo que no es porque vas a contratar una persona que se encargue depende del nivel de espectáculo porque si no se requiere un community manager claro depende ya de cada uno de ustedes ¿verdad? pero pero yo al menos dijera si le voy a destinar una hora al día una hora al día para ir revisando que me están subiendo las personas contratadas con respecto a mi tránsito al menos una hora diaria le destinarían claro que sí ¿verdad? sí hay que estarlo vigilando claro porque tú tienes que decirle corríjame esto esto si me parece bien por favor hágame un ajuste entonces una hora diaria que yo trabaje igual le voy a poner control B una hora diaria de trabajo cinco dólares por 42 dólares por 42 días 210 dólares ok un segundo María Muñoz está alzando la mano por favor escuchemos sí buenas tardes yo creo que sí es necesario que se que se incluya un monto porque es el el costo-beneficio que nosotros estamos tenemos también que implementar es un el el tiempo de trabajo que debemos dar para este este tema de promoción y publica publicita la publicitación de la trayectoria pues demanda investigación demanda también un proceso de conceptualización y todo ello se genera un recurso económico por supuesto así tú contrates a la persona más experta tú vas a tener que destinar un tiempo diario para ver cómo está haciendo las cosas cómo está subiendo los materiales tú vas a tener que estar revisando por más experta que sea esa persona verdad y por eso le he puesto que tú vas a destinar una hora diaria a esta actividad es decir todos los días voy a entrar a facebook a redes a ver qué están subiendo estas dos personas contratadas con respecto a mi trayectoria y si algo veo que está de pronto un poquito malo que hay que corregir cojo el teléfono y lo llamo es decir no voy a esperar que se cumpla el contrato de 40 días para decir recién decir que corrija o que arregle sino que yo desde el primer día tengo una horita diaria la responsabilidad de estar chequeando ahora no se preocupen estos 200 dólares puede ser un recurso que yo solicito a una empresa patrocinadora o puede ser un recurso que digo mira el proyecto cuesta tanto esos 210 lo asumo yo es mi contraparte Edison una pregunta una pregunta tengo yo tengo una duda mejor dicho que no no sé o sea se debería incluir en este proyecto los costos de de la producción de la obra o sea tener un tentativo de cuánto costaría para poder ofrecer no sé pero estamos recién en la actividad de promoción si el proyecto si el proyecto fuera de de una feria si me ocurre de participar en una feria y la primera actividad era comprar materiales y la segunda producir obra ahí sí en esa actividad sí podríamos considerar un costo por producción gracias yo podría considerar incluso un recurso por registrar en el cenario aquí en el ecuador los derechos de autor yo podría incluso considerar en esa actividad un fotógrafo para que tome imágenes de un proceso de mis obras pero en este caso siguiendo el ejemplo que venimos trabajando estamos en la actividad de promocionar y de publicitar la trayectoria pues en este caso no meritaría el tema de cobrar por producción de obras ¿sí? Juan Carlos una pregunta si en el caso que dice que dice la niña anterior si nosotros estamos invitados a exponer en otro sitio entonces ahí sí contabilizaríamos en esos costos también en el costo de materiales para para ejecutar las obras claro incluso costos de materiales para embalar y asegurar las obras todo depende de cada actividad por eso es que esta matriz lo que yo hago es preguntarles preguntarles a todos ustedes para que me digan para hacer tal actividad ¿qué nomás necesito? y te das ustedes pueden darse cuenta en que en todas las actividades necesito un poco de mi tiempo para poder supervisar es lo primero que nos estamos estamos comprendiendo que necesito destinar aunque sea media hora a cada actividad para que se cumpla de manera satisfactoria muy buenas tardes Juan Carlos una pregunta por favor claro muy buenas tardes mi nombre es Edison una pregunta entonces en todas las actividades que el ejecutor del proyecto supervise deberíamos de poner un monto o una cantidad para el ejecutor del proyecto ¿verdad? podría ser yo puedo poner la primera actividad honorarios por ocho meses del ejecutor pero en cada pero en cada actividad en cada actividad que supervise también se le debe de poner como en este caso el de la publicidad ¿no estaría dentro del monto que ya cobramos nosotros por toda la por ejecutar el proyecto? si tú colocas una actividad en la cual se denomine honorarios del ejecutor del proyecto ya no deberías incluirle acá claro por eso era mi pregunta entonces aquí ya no se le debería de poner aquí como es ver si es que están bien puestas las propagandas de Facebook de Instagram ya no se debería de poner como ejecutor porque nosotros ya estamos cobrando eso ya un mensual por los 32 días me parece correcto pero si un poquito recordamos entre todos y todas ¿cómo empezó esta metodología? yo empecé solicitando las que ustedes coloquen cuál es la idea la intención qué es lo que quieren hacer y cuando uno empieza desde ahí un proyecto lo que menos piensa es de sus honorarios lo que uno quiere es rápido actividades que le ayuden a alcanzar esa ese sueño esa idea que tengo ¿ya? y por eso es que yo entro desde este lado ¿no? desde el lado de que la idea ese deseo que tenga lo dejo plasmado en el en el primer formato que era objetivo específico tres y diez actividades y ahora recién estoy cuantificando mi tiempo los materiales o las personas que necesito contratar ¿ya? entonces esta metodología que hemos visto ahora no te solicita al inicio que tú pongas una actividad de honorarios no lo que te solicita es que pongas las actividades que tú sueñas que tú piensas que tú consideras que debes ejecutar para que ese sueño que tienes pueda llegar a la realidad ¿sí? muy bien gracias ya eso es lo que me interesa a mí en los proyectos creativos que los formatos no alteren lo que ustedes quieren hacer que los formatos sean instrumentos que efectivamente reciban la información precisa de lo que tú quieres hacer y que los formatos no te distorsionen y esta metodología efectivamente busca eso que se mantenga la esencia de lo que querías hacer mira nosotros hasta ahora en cuatro días de trabajo no hemos cambiado la esencia del proyecto nos seguimos manteniendo tal y cual y eso ustedes pueden darse cuenta no hemos cambiado absolutamente ninguna actividad lo que estamos desfortaleciendo con información y ahora con valores sigamos por favor promocionar y publicitar una hora de trabajo necesito contratar personal para una pregunta por favor Carolina buenas tardes es una pregunta modo de cuestionamiento más bien se basa en cómo aterrizar a la realidad si es preferible hacer estos presupuestos así al ojo como estamos haciendo ahora o más bien sabiendo por ejemplo que en convocatoria X hay un presupuesto de no sé 10 mil dólares y en base a eso repartir el dinero porque ahora siento que estamos desfasándonos bastantísimo el tema presupuesto económico y temporal porque estamos dedicando para actividades que no sé tranquilamente se haría en una semana estamos dedicando un mes entonces trato de pensar si es más factible saber el presupuesto inicial con el que contamos y de ahí empezar un desglose o ir sumando como estamos haciendo ahora sabiendo que quizá nos vamos a salir de un presupuesto que por ahora es solamente una ilusión de lo que nos gustaría ajá ya recuerda recuerda que la semana siguiente vamos a ubicar una convocatoria internacional y en esa convocatoria voy a aplicar exactamente este proyecto y si este proyecto el día de hoy luego de realizar las 10 matrices de rubros cuesta 20 mil dólares por poner un ejemplo y la semana que viene encontramos una convocatoria de 6 mil lo único que yo voy a hacer es ingresar aquí y empezar a ajustar costos voy a ingresar en la parte de la del cronograma y voy a empezar a ajustar plazos pero el proyecto ya lo tengo diseñado si el proyecto ya lo tengo diseñado esa es la ventaja de que si yo le tengo el proyecto diseñado lo ajusto a las bases técnicas o parámetros de una convocatoria o le ajusto a las condiciones tal vez de alguna de algún posible patrocinador pero lo que pretendo aquí es de que todos esos proyectos todas esas ideas primero las tengamos aterrizadas y no esperemos de pronto de un formato de una convocatoria para recién trabajar sino tenerlas ya listas y cuando llegan las convocatorias decir a ver este proyecto se puede marcar y voy a ajustarlo como tú bien lo señalabas lo voy a ajustar en los costos que tal vez sea 10 mil o lo voy a ajustar en el plazo que solo me da 2 o 3 meses por ahí alguna otra pregunta si por ahí alguna otra pregunta entonces yo este momento este formato me dan un minutito los voy a enviar los voy a enviar por Zoom para saber si alguno de ustedes igual quiere ir quiere ir revisando quiere ir si cabe el término este momento incluso jugando con estas con esta que te diría con esta especie de calculadora que tiene el Excel Juan Carlos leo comentarios por favor haciendo este ejercicio macro dentro de dentro después que habrán todos los micro proyectos ese es un comentario y el siguiente es eh mi parte sí a ver es no verás que no no le entendí la primera sí dice el comentario dice haciendo este ejercicio macro después que habrán todos los micro proyectos ese es el comentario eso sí eso sí eso sí lo que ya ya le entendí ya le entendí claro este es como el proyecto grande el proyecto el proyecto madre llamémoslo así y de ahí van a salir todos los proyectos chiquitos que de pronto una convocatoria me pueda solicitar los acabo de enviar por whatsapp esta matriz gracias no sé si la pudieron la tienen por ahí si la pudieron descargar está la matriz ahí estoy nuevamente con la matriz si la podemos visualizar sí 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 está ahí la matriz entonces miren qué es lo que es lo que busca la matriz lo que busca es de que efectivamente como decía la compañera tengamos los valores idóneos ideales reales cuánto mismo cuesta hacer esto sigamos con esta por favor promoción y publicitar recuerda que una persona nos indicó que 500 dólares se podría utilizar vamos a ver hasta aquí ya vamos 200 dólares en el en el tema de honorarios vamos aquí listo contratación de personal necesito contratar alguien para que me haga una página web sí ya sí ahora tú ahora tú puedes contratar una persona o puedes contratar la página web y tú mismo la vas armando ¿no? hay dos opciones pero de ley tenemos que contratar algo ahí voy a colocar una persona ¿qué más necesitaría para la página web? tal vez información ya esa información ¿quién la va a generar? ¿tú? o necesito otra persona que me genere la información un comunicador puede ser ya puede ser una persona puede ser un comunicador y creo que con eso tendría yo esta página web ¿no es cierto? que me estás aquí solicitando como como resultados te hago una pregunta para hacer este TikTok también que tienes aquí previsto necesito tal vez un fotógrafo le contrataría el mismo comunicador que venga con su cámara y me lo hago creo que el mismo comunicador ¿verdad? sí puede ser ahora viene la pregunta un mes tengo aproximadamente un mes 10 días para tener todo esto ¿cuánto debería destinar para la página web y para el comunicador? voy a ponerle como paquete ¿qué monto necesitaría? tal vez aquí a ver en el Ecuador una página web puedo hacerle con 400 dólares y tal vez el comunicador con unos 400 dólares me pueda generar contenidos y posicionarme ciertos contenidos en las redes sociales en otras palabras yo por Carlos dijera como 800 cada uno de ustedes va a poner los valores de acuerdo a lo que necesite y considera ¿sí? ¿qué más necesito para promocionar? ¿necesito comprar materiales? no porque esta persona tiene que tener todo ¿necesito comprar equipos? no necesito alquilar espacios no tarimas no promoción y difusión aquí sí promoción y difusión nosotros en los resultados hemos colocado 5 pagos aquí van 5 pagos 5 pagos a Facebook generalmente una buena una buena campaña en Facebook se hace siquiera con unos 100 dólares no de pago voy a poner 5 pagos de 100 dólares y con eso voy a llegar a tal vez a 5 mil personas con 500 dólares ¿qué más requiero acá? movilización otros creo que no necesito tal vez dentro de los costos puede ser el el dominio y el hosting de la página web muy bien correcto tal vez vamos a colocar el dominio dominio y tal vez el servidor coloquemosle con dominio y servidor será unos 400 más un servidor para unos 2 años 1200 200 el compañero nos había indicado que al ojo como llamamos aquí en el ecuador es decir de manera tentativa esto costaba 500 pero cuando hacemos un análisis cuesta 1410 es lo ideal que necesitamos ¿no? ¿ya? entonces bajo al lugar y pongo coloco 1410 no 1410 perdón era en aquí ¿no? aquí 1410 es decir 900 dólares más de lo que habíamos estimado ¿ya? algunos de ustedes compañeros o compañeras ¿se descargó la matriz en Excel que le enviamos? sí profesor yo la descargué yo la descargué Carmen ya me gustaría igual que haga un ejercicio con alguna que me pregunto lo que me pregunto es para cada actividad tenemos que repetir la matriz ¿no? ¿cierto? sí correcto y como donde está el signo más la repito ya aquí aquí estoy con la matriz ¿verdad? a ver la miro ya sí pueden ver en la pantalla sí 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 ya aquí tengo el signo de más ya voy a dar un clip un clip con el y aparece otra ya no no en el signo de más estoy equivocado me pongo me coloco en esta parte sí ahí me quedo con el cursor y le doy clip derecho me coloco y le doy clip derecho ¿ya? a ver otra vez me coloco en la última matriz y le doy clip derecho solo me coloco no le doy enter nada solo coloco el cursor ahí ahí sí doy clip derecho y aquí tiene la opción mover o copiar doy un clip y es copiar ¿ya? yo al final de la clase igual les envío este documento para 10 para 10 actividades aquí voy a trabajar con la actividad 3 que me salté ¿se acuerdan? la actividad 3 aún no lo hago cojo la actividad 3 y le muevo al lado de la 2 ahí está voy con la actividad 3 para ir con la actividad 3 voy a borrar toda la información que puse en la anterior para que no se duplique voy a copiar a poner en 0 para que no se duplique ¿no? entonces empiezo con la matriz voy a decirlo de esta manera en blanco ahí está todo en 0 todo en 0 ¿no? ahí está todo voy a partir en 0 para que no me arrastre alguna información listo ahí empezaré no sé si tú lograste hacer esa 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 matriz duplicada ¿lograste? profesor disculpe se me yo tuve una llamada me interrumpió me preguntaba a mí o no sé mira te colocas aquí en la última actividad no le vas a dar clic nada solo te colocas ahí ¿sí? ya está ya luego le vas a dar un clic derecho perfecto vas a ir a la parte de mover o copiar ya le das un enter y aquí crear una copia mira le pongo ahí visto crear una copia y acepto perfecto ya está listo muchas gracias y por eso es que le dice trabajar con 10 actividades es decir aquí van a tener las 10 actividades en las cuales está desglosado el recurso que necesito para ejecutar mi proyecto no se preocupen de que el proyecto puede costar este momento 20 25 luego luego vamos a hacer una matriz en donde qué rubros asumo yo y a cuáles son las que solicito el apoyo o solicito patrocín en este momento solo estoy dando el valor necesario para ejecutar las actividades todavía no voy a no voy a presentar a ninguna entidad estoy solamente dándole valor vamos con la actividad 3 a ver alguna persona que de pronto aún tengo dudas para con esta persona hacer este ejercicio de la actividad 3 voy a ver en el chat igual si alguien Juan Carlos hay un comentario pero más que nada es nuevamente como de los honorarios dice en el caso de que misma tenga varios conocimientos podría realizar las distintas actividades y cobrar esos aquellos horarios claro que las voy a colocarme en la actividad 5 aquí verdad aquí voy a imaginarme que Amalia cobra un dólar por una hora que se dedica a este tema pero resulta que Amalia también hace la página web y Amalia también es común puede producir contenidos ¿qué quiere decir? que estos 1410 ¿quién cobraría? ¿quién cobraría? Amalia no hay ningún problema no hay ningún problema en ese aspecto sí no hay ningún problema aquí incluso no hemos colocado ni que la comunicado ni que el comunicador es tal persona o que la persona de la web es X o Y si Amalia puede hacer estos dos estas dos actividades la que cobra esas dos actividades es ella en la actividad dos si Amalia puede también traducir estas dos actividades es decir estos 1300 cobraría ella no hay ningún problema sí en el caso de ustedes ustedes pueden producir la obra ustedes pueden generar contenido sobre la obra o imaginarme hay que hacer el montaje de una feria es posible que ustedes puedan hacer el montaje de la feria entonces esas tres actividades que van a ser ejecutadas por ustedes el pago es de ustedes se acuerdan que al inicio yo les decía que si el proyecto no me va a generar una utilidad no me va a pagar al menos por el tiempo que le voy a destinar no es recomendable hacerlo porque me voy a ir en contra sí voy a gastar quizá recursos y no voy a recibir nada pero hasta aquí podemos ver que colocando mis honorarios colocando mis horas de servicio en cada una de las actividades el proyecto ya se vuelve interesante ya se vuelve rentable para mí es decir no lo voy a hacer gratis sí voy a percibir un recurso por destinar estos días de trabajo al proyecto a ver ahí veo que hay otra pregunta en el chat listo gracias bueno no no tienen más preguntas por ahí alguien quizá que tenga alguna duda porque me gustaría por la persona que tenga dudas hacer este ejercicio de manera conjunta para que lo pueda tener claro y preciso como como se llena en el chat no hay ninguna otra pregunta o comentario entonces continuamos ya a ver ahí sí me gustaría compañera del CIDAP de pronto que solicites alguna persona voluntaria o voluntario para con ellos hacer este ejercicio llenar esta esta matriz de cerrar alguien que quiera colaborarnos y vamos haciendo el ejercicio con alguna actividad ¿Quién nos puede ayudar por favor? ¿Quién desearía participar? ¿Puedo participar? Buenas tardes Hola Manuel Muchas gracias Manuel ¿Ya? Tú a ver cuéntame una actividad digamos que tú tienes un proyecto y dentro de ese proyecto tienes una actividad que ejecutar ¿Qué actividad sería? Bueno este podría ser yo yo doy talleres hago talleres de tejeduría y bueno una de las actividades es poner en práctica todos los los conocimientos ¿No? Ya el poner en práctica todos los conocimientos sería el objetivo específico tres siguiendo esta metodología dentro de ese objetivo específico tres una actividad podría ser se me ocurre adquisición de materiales para treinta estudiantes sí ya voy a voy a empezar con esa ¿No? por el ejercicio adquisición de materiales para treinta participantes ya y vamos a imaginarnos que tú ¿Cuánto tiempo necesitas para comprar estos materiales? antes de dar la clase ¿Cuánto tiempo Manuel tú te toma comprar los materiales para dar tus talleres para treinta alumnos? Está bien entonces puede ser dos días ya digamos que empiezas hoy del veintidós al veinticinco del dos mil veintitrés ¡Ay! Está por ahí un micrófono de algún compañero por favor muchas gracias no es cierto vamos a ver cuántos días cuántos días necesitamos tú me dices dos días muy bien la pregunta es ¿Qué nomás necesitas comprar para treinta estudiantes? me voy a poner como resultado se me ocurre treinta no sé cómo los llamas ovillos o madejas de lana sí hilos ya hilos de cáñamo por ejemplo utilizo hilos voy a colocarlo acá voy a imaginar que necesitas sesenta metros de cáñamo ¿Ya? y voy a colocar acá que necesitas de pronto comprar voy a decir dos talados solo por tener el ejemplo sí ya digamos que esto esto era los resultados que tú planteaste en tu actividad el día martes habíamos generado los ustedes recuerdan cómo saqué los resultados de cada actividad ¿Ya? ahora vamos a hacernos la pregunta en estos dos días para ir a comprar materiales Manuel tú necesitas cobrar un honorario o quién va a ir a comprar los materiales en esos dos días quién conoce cuáles son los materiales precisos y qué colores necesito quién conoces claro yo mismo exacto te tomará todo el día son dos días de trabajo Manuel no es cierto porque muchas veces no todos los materiales hay en un solo lugar hay en diferentes dos días completos ¿Tú en qué país te encuentras? Yo estoy aquí en Ecuador yo igual recomiendo medio día de trabajo 40 dólares cuando es completo hasta 80 más o menos yo hago una relación con un cueldo en el sector público de un funcionario de gestión cultural 80 dólares diarios sí ya entonces voy a ponerlo aquí para ir promedio 60 dólares dos días de trabajo de Manuel equivaldría a 120 dólares esto en la vida real nosotros nunca cuantificamos nuestro tiempo ni nuestros saberes siempre damos esto gratis ¿no es cierto? así es como trabajamos vamos la otra necesito contratar alguna persona que me ayude a comprar los materiales mucha no hace falta ¿verdad? tú eres el experto tú sabes claro pero si ahora sí necesitaría transporte pero vamos eso vamos abajo vamos a este rato ¿necesitas materiales? claro aquí vienen los materiales ¿cómo tendría ahí un valor real de cuánto cuestan las 30 madejas de lana y los 60 metros de caño ¿qué debería hacer yo para tener el valor real? una cotización exacto y le voy a poner aquí un paquete de materiales un paquete de materiales y si la proforma cuesta así me ocurre 200 dólares pongo aquí el valor aquí lo pongo uno ¿no? es como un paquete de materiales para no estar desglosando todo y pongo aquí el valor de la proforma imagíname 150 dólares ¿ya? imagíname 150 dólares adquisición de equipos acuérdate en el ejemplo necesito dos taladros de igual manera ¿qué colocaría aquí? para tener el valor real ¿qué haría? voy a la ferretería solicito que me cotice los taladros cada taladro 70 dólares colocaría 140 perdón este los taladros es acá abajo ¿no? en adquisición de equipos ¿quién está? adquisición de equipos alquiler de equipos no necesito alquilar nada estoy justamente alquiler de espacios no promoción y difusión no hospedaje no movilización perfecto tú dices tal vez ¿qué vas a decir aquí? el bus el taxi claro el taxi o el bus aquí tienen dos opciones o de los 60 dólares me gasto el bus o si necesito que me paguen aparte se me ocurre para que en el bus de pronto no se me pierdan los materiales necesito un taxi se me ocurre aquí en el Ecuador un taxi creo que con 20 dólares vas y vienes claro sí ya 20 ¿cuánto has requerido para los materiales? 570 para que sepas efectivamente cuánto necesitas en la lana y en los taladros es la recomendación vas a a veces hasta el mercado libre vas a mercado libre lo chequeas cuánto valen haces la captura de pantalla y sabes que eso necesitas o vas a la ferretería o al lugar en el cual venden los materiales pides una proforma y esos son los valores ahí estaría la actividad el monto que tú necesitas para ejecutar tu proyecto y si aplicas a una convocatoria pública tienes un mes de convocatoria tienes un mes para que los jurados revisen tienes un mes para que firmes el contrato y que te entreguen los recursos en los tres meses si no tienes esta matriz de rubro en tres veces no te vas a acordar para qué pedías 570 pero si tienes la matriz de rubro en tres meses abres y dices ah ya me acuerdo por qué puse 570 tengo un honorario y tengo el recurso para los materiales si profesor una pregunta encantado si y si tienes bueno estaba pensando en lo mío supóngase que necesite más materiales ¿no? el rubro es la cerámica ¿ya? y supongo que sea algo similar a lo del compañero ¿no? ya yo digo producción de una pieza cerámica por estudiante supongamos que tengamos 10 en un taller 10 estudiantes un ejemplo ¿no? ya o por por participante más bien dicho perdón entonces yo si yo ya tengo un horno cerámico ya y necesito si el resto de materiales tendría que hacer un desglose de líneas ahí de cada material me imagino ¿no? que tiene que ser así porque no voy a poner si el resultado es solo uno que sería la producción de una pieza cerámica por por participante se me ocurre un ejemplo puse trabajemos la actividad trabajemos eso es lo que quiero justamente que ustedes expongan ejemplos para demostrar que la matriz sirve voy a colocar aquí a ver ¿cuál sería la actividad? producir 30 piezas de cerámica con los participantes bueno se supone que en un principio será sí vamos a hacer 30 piezas voy a colocar producir 30 piezas de cerámica es decir recién las voy a modelar sí modelar y luego yo es todo ¿no? solo el modelado solo voy a poner el modelado modeladas en cerámica por los partes solo voy a poner el modelado no le voy a poner todavía ni la quema ni el bizcocho o sea que todo el proceso serían otras actividades más exacto ¿no ves que para el proceso de quema yo necesito otras actividades yo necesito tal vez ya trabajar con algunas pinturas para vidrio X y Z después de que sale el bizcocho necesitaría yo otra actividad para el tema determinados después que estén las piezas pintadas sea al frío otra vez en el horno necesito otra actividad tal vez para colocarles en unas cajas de presentación ¿sí? a este momento solo me voy a centrar en producir 30 piezas de cerámica ¿cuál sería aquí el resultado? 30 piezas modeladas ¿verdad? eso es lo que buscaría como resultado de mi actividad ¿ya? 30 piezas modeladas de pronto voy a colocar si esto es un taller 30 alumnos o 30 participantes conocen la técnica ¿sí? tú aquí puedes aplicar la técnica del cordel la técnica del vaciado X y Z y claro necesito materiales por supuesto necesito 30 juegos de esteques ¿verdad? para poder modelar ¿sí? si estás por ahí estimada compañera está por ahí nuestra compañera que nos estaba colaborando con esta sí se cerró el micrófono sí perdón perdón se cerró el micrófono estaba hablando solo entonces mira voy a imaginarme que hiciste todo el ejercicio ¿no? aterrizaste tu idea de proyecto en la matriz luego creaste 10 actividades de esas 10 actividades en el caso de producir las piezas éstas eran los resultados que tú querías trabajar voy a imaginarme ¿pero por qué profesor los 30 juegos de esteques de este caso en los resultados? ¿por qué? porque porque me gustaría cuando tú dices cuando tú dices producir ¿ya? yo te preguntaría como resultados ¿qué necesitas? ¿qué necesitarías qué necesitarías ver al final al final de de este mes de trabajo como producto? tú dices al mes yo quiero ver ya 30 piezas modeladas exacto al mes quiero saber que 30 participantes ya conocen la técnica del cordel y 30 juegos de esteques para poderles regalar que ellos vayan a su casa y que sigan practicando ya lo puse como ejemplo entonces ahora vamos a ver cuánto necesito para poder ejecutar esta actividad y poder alcanzar estos resultados en el lapso de un mes estoy poniendo como ejemplo los resultados y el tiempo primera cosa 30 días de trabajo ¿necesitas tú cobrar 30 días de trabajo? y bueno tendría que ser así claro ¿cuál es tu nombre? Carmen ¿cómo? Carmen voy a colocarla de esta manera un mes de trabajo ¿verdad? de mediodía estás dando tus saberes tus experiencias y te aseguro que esos saberes y experiencias no es que los adquiriste en una semana tu mínimo debes tener años de experiencia lo que estás aquí es recibiendo una remuneración por esa experiencia que estás compartiendo el mes de trabajo en tu país y de acuerdo a tu experiencia tú lo colocarás aquí voy a poner este momento por ejemplo 300 dólares por poder ¿qué más necesito? contratar personal necesito algún personal de apoyo o de ayuda que me ayude con estos 30 estudiantes a moderar las 30 piezas o lo hago sola bueno, sí sí, una persona no, una persona quizás para ayudante una persona contratada solo voy a modelar no voy a pintar todavía no, solo modelaría claro sí como es un mes siempre gana en un poquito menos tú eres como la ejecutora voy a colocar 250 este rato los valores estoy colocando al claro entiendo adquisición de materiales ¿qué necesitaría comprar yo para poder modelar 30 piezas? obviamente de arcilla tú me dirás un quintal de arcilla por poner el ejemplo ya sí yo pensé en paquetes o en arcilla ya 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 como le puse de arcilla necesitaría los materiales me está hablando de materiales fungibles o de materiales o de en general ahí venía mi pregunta cómo desgloso todos los materiales en un mismo casillero tendría que poner más material no sé más casillero ahí ahí lo que yo te recomiendo es poner un paquete ya de materiales entonces tú vas a ir a una tienda un paquete de materiales y le dices por favor cotíceme 30 paquetes de arcilla 30 juegos de steke 30 tal 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 y ese ese valor ese valor que te va a reflejar de forma lo pones aquí uno porque estoy colocando paquete y voy a colocar aquí el valor de la proforma voy a imaginar 500 dólares si tú quieres le puedes ahí quedaría adquisición de equipos bueno supongamos que yo tengo el horno lo digamos si lo tengo la pregunta es lo mejor mobiliario ya la pregunta es cuando tú usas tu horno acuérdate que los hornos la prensa de grabado los tornos todo se deprecia tiene un valor de 5 a 10 se deprecia tú deberías cobrar por alquiler de equipos de tu horno claro que sí para para digamos para mantenerlo exacto entonces tú vas a poner aquí si me ocurre le vas a poner aquí por quema de 30 piezas cuánto cobrarías tú aparte a ver yo Juan Carlos te digo por favor ayúdenme a quemar estas 30 piezas en tu horno cuánto me cobrarías por eso ay ni idea profesor porque no he no he trabajado así pero le ponías aquí un valor le vas a poner digamos la quema más o menos y me sale como 30 dólares si justo le puse 30 estoy calculando un dólar por cada pieza necesito alquilar espacio tú de pronto dices yo tengo el horno yo tengo el horno fuera de mi casa porque como esa gas genera ciertos olores ya entonces si me ocurre que este momento tú estás pagando por un lugar donde tienes el espacio no al revés yo tengo el horno en casa pero no tengo el espacio ya en este caso ya que más necesito aquí promoción nada más hospedaje alimentación movilización tal vez igual que el compañero anterior la movilización pero si necesitaría un alquiler de espacio físico si realmente llevar a cabo mi proyecto no no pero ojo solo estoy tú deberías tener otra actividad que sea de pronto alquiler de un espacio físico para desarrollar el taller o alquiler de un espacio físico para hacer la muestra o desarrollar la muestra de obras de cerámica o alquilar un espacio como una actividad claro como una actividad no puedes cargarle no puedes cargarle todo aquí ya entiendo porque esto solo era para el modelado ya ya solo es para exacto solo es para el modelado si solo es para el modelado miren si regresamos al ejercicio que hemos venido trabajando yo estoy generando con ustedes valor solo para esta actividad estoy generando valor solo para esta actividad entonces no iría la quema de los pies claro que iría en esta claro porque ella me dice 30 piezas modeladas ah por supuesto que no iría solo es el modelado claro solo es el modelado debería haber otra actividad que se denomine quema de piezas tiene toda la razón solo es el modelado y en el modelado necesito una persona que que eh apoye con experiencias una persona que les ayude a los facilitadores perdón a los estudiantes y los materiales no necesito más si recuerden la matriz la matriz solo le aplicamos solo le aplicamos a cada una de las actividades entonces en este caso es producir piezas no le puedo aplicar al hospedaje si no le puedo aplicar o sea no digámoslo de esta manera no puedo abusar de que me da ciertos ítems y yo los lleno todo únicamente las que tienen relación con la actividad si recuerden este es un es un taller de diseño de proyectos creativos entonces yo aquí necesito material creo que la mayoría de nosotros necesitamos recursos materiales para producir para esa compra de materiales tal vez no necesito tarima no pueden decir de pronto si si Juan Carlos aprovecho de que hay este rubro y póngame que voy a comprar dos sillas no no porque si porque la actividad no tiene relación con eso pero si ustedes van a ejecutar una feria o una exposición ahí sería muy diferente ahí si necesitan carpa sillas mesa tarima si María del Pilar le va está levantando la mano si profesor tengo una consulta en el caso de las materias primas si yo me si yo este proyecto empieza a desarrollarse en tres meses hay la posibilidad que los precios o las proformas que saqué ya no estén vigentes porque ya han subido los valores como se puede hacer un ajuste a eso ya dos opciones iniciales podría poner este mismo ejemplo nuestra querida compañera Carmen había solicitado mil cincuenta dólares para comprar materiales y modelar treinta piezas pero resulta que ahora los materiales ya no cuestan quinientos cuestan seiscientos ¿verdad? ya por poner el ejemplo la primera opción esos cien de diferencia de dónde podrían salir aquí les estoy pintando de dónde podría salir yo puedo poner cincuenta de mis honorarios y a la persona contratada le puedo pagar solo doscientos y de ahí fondeo ¿sí? primera opción la segunda es tener yo este proyecto ejecutando y buscar aparte de eso un auspicio ¿sí? buscar un patrocinador que me apoye con cien dólares para fondear esto o la tercera esperar ejecutar todo el proyecto esperar a empezar a ejecutar actividades ver que me sobren otras actividades y ese recurso pasarlo a esta actividad pero aquí lo importante miren es que yo ya tengo un honorario la primera opción en todo lo que falte en todo lo que necesite recurso y no lo haya propuesto ¿de dónde creen que sale? del honorario ¿sí? sale del honorario todos esos imprevistos todo lo que ocurre a veces yo estoy en el taller y algún niño por ahí se se cortó el dedito y tengo que llevarle al médico ¿de dónde sale esa consulta? sale de los honorarios ¿sí? resulta que estoy ejecutando el taller y por alguna razón llegó un funcionario público o llegó una empresa a ver lo interesante de mis talleres y yo tengo que brindar quizá una bebida tengo que brindar quizá un café ¿de dónde sale este gasto? sale de los honorarios por eso es que yo todo toda matriz de rubros siempre empiezo preguntándoles a ustedes ¿van a cobrar por esa hora o ese día de trabajo? claro porque además de ahí además de que tú tienes todo el derecho a cobrar por un trabajo digno todo lo que siempre he visto y todo lo demás que te olvidaste te aseguro que va a salir de tu bolsillo te aseguro entonces por eso siempre primero considerar nuestro como señalo nuestro trabajo digno por el servicio por el proyecto que ejecuto o por lo que estoy realizando voy a revisar en el chat tengo Juan Carlos sí 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 por favor hay una consulta dice en el caso de compra de materias primas e insumos que son muchos ítems ¿no será bueno realizar un anexo con una matriz de detalle de compra de materias primas con valores de cada ítem y totalizar? miren ya vamos con esto la pregunta anterior era lo mismo ¿no? parecida aquí está el paquete de materiales tengo dos opciones coloco aquí paquete de materiales y coloco aquí el valor de la proforma y de lo contrario cojo la misma matriz y si gustan pongo aquí desglose de materias primas y puedo utilizar la misma matriz control c para detallar simplemente en la misma en la misma matriz de rubros he copiado abajo lo mismo y digamos el desglose primera cosa a ver desglose de materias primas voy a imaginarme que tienen cinco cosas que ahora voy a colocar aquí voy a poner el ejemplo arcilla voy a colocar y eso voy a colocar barbotina voy a colocar pinturas al frío esmaltes ya y todo lo que ustedes quieran ¿qué voy a hacer aquí? voy a desglosar los valores y la descripción de los materiales de aquí ¿no es cierto? aquí le puse el valor total de la proforma y aquí voy a desglosar uno 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 y aquí colocaría los valores por poner el ejemplo ya yo lo puedo desglosar acá sumo y aquí estaría quinientos dólares es el detalle y acá arriba en la matriz quinientos dólares que es el resumen y ahí está ¿no? ahí estaría dada respuesta a la pregunta del compañero o compañera sobre si si es factible hacer un desgnose ¿cómo lo vieron ahí? ahí ya no hay ninguna otra consulta ya entonces yo puedo colocar aquí en esta matriz lo voy a voy a ponerle un poco más más elegante ya vamos a hacer voy a colocar aquí desglose le puedo poner desglose de materias primas según pro forma número tan tan tal de si me ocurre de casa comercial o casa comercial a y ahí estaría súper descrito lo que me había preguntado la compañera o compañera Juan Carlos consultan si ese desglose se debería realizar dentro de la matriz o aparte no dentro de la matriz dentro de la matriz en este caso mi recomendación dentro de la matriz esa es la matriz ¿verdad? todo todo lo que tenga que ver con estas con estos rubros y con estos montos todo lo que tenga que ver dentro de esta misma matriz dentro de esta misma matriz esta va a ser como la bitácora de cada una de las actividades dentro de esto y me parece que el ejemplo que que terminamos de hacer es idóneo ahí está dentro de la misma matriz yo puedo colocar se me ocurre está un color verde ya color verde voy a colocarle un color verde color azul este mismo azul yo lo puedo pintar ahí entonces ¿qué significa? que estos 500 dólares aquí está el desglose y recuerden que esta matriz es únicamente para mi consumo es para saber cómo voy a canalizar los recursos que he solicitado para esta actividad es como una hoja de ruta aquí tengo el desglose y el destino de estos recursos ahí sí por favor pregunten lo que ustedes haya quedado un poco quizá sin explicación o en qué necesitan que le haga que trabaje de pronto un poquito una explicación adicional me interesa que la matriz de rubros sea una herramienta que ustedes les permita tener un costo real de lo que cuesta cada una de las actividades para de esa manera se acuerdan nosotros llegamos ya a la mitad de una matriz de proyecto lo que nos faltaba eran los costos y si yo aplico la matriz de rubros por cada una de las actividades voy a tener el costo total del proyecto alguna pregunta compañeros compañeras tenemos 10 minutos para poder fortalecer sus dudas e inquietudes y también me gustaría escuchar si esta matriz les va a ayudar o les parece una herramienta útil cuando se trate de diseñar proyectos quisiera escucharles por favor buenas tardes Juan Carlos esto es lo mismo que un análisis de costos unitario puedes llamarle análisis de costos hasta ahí si quieres unitario el unitario estaría dándose en esta columna para las personas que están en el Ecuador deben conocer que ahora el IPSI está solicitando los 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 costos de proyecto por rubros no sé si han participado últimamente en las convocatorias le solicita que coloquen rubros si entonces muchas ocasiones un artista un emprendedor un creador un gestor cultural siempre me hace la pregunta dice Juan Carlos que son los rubros y los rubros son estas categorías de gracias saber cuánto necesito en mi proyecto en honorarios cuánto necesito en mi proyecto a nivel general en contratación de personal cuánto para adquirir material estos son los rubros estas categorías llámala de gastos si entonces si tú en algún momento presentas un proyecto si me ocurre para hacer un festival internacional es posible que alguien te diga cuál es el rubro para hospedaje cuál es el rubro que usted ha contemplado para alimentación entonces ahora sabes que el rubro es la categoría de gastos tengo por ahí en el chat 7 vamos a ver qué dicen la matriz de rubros siempre va a variar según por supuesto recuerden la matriz de rubros por favor la vamos a realizar para cada actividad cuando se termine esta clase yo les voy a enviar más luego como siempre lo hacemos como apuntes voy a enviarles este excel con 10 hojitas así como esta 1, 2, 3, 4, 5, 6 les voy a enviar únicamente con la primera yen y las otras 9 van a estar vacías para que cuando ustedes trabajen puedan utilizar en el en el documento de apuntes del día de hoy igual tengo la matriz en Word sí aquí está la matriz en Word sí para que quiera trabajar en Word aquí va a colocar los valores pero va a necesitar de una calculadora para luego sumar la ventaja del Excel es que ya la máquina está con fórmulas y les va a ir sumando pero igual sí me gustaría escucharlos si esta matriz esta herramienta les qué les ha parecido va a servir cuando ustedes generen presupuesto o les parece una matriz difícil o que irrelevante me gustaría igual escucharles sí buenas tardes nuevamente es muy interesante está bastante bueno como para manejo de presupuestos dentro del proyecto gracias por la enseñanza y es bastante buena y siempre recuerden que todas las herramientas que se les provee ustedes pueden modificarlas pueden incluirle información adicional porque cada uno tiene particularidades sí entonces lo pueden ir mejorando nuestra compañera Priscila García ha levantado la mano y buenas tardes sí me parece muy interesante el curso porque nosotros hemos aprendido proyectos en otro ámbito pero hemos empezado como usted manifestaba el día de ayer empezamos desde arriba pero nosotros nos vamos sacando los costos y eso y es necesario saber el valor de nuestra hora invertida en las diferentes fases porque eso es lo que no contabilizamos entonces creemos que nuestro nuestra actividad laboral no es no está considerada y entonces disminuye el valor real de un proyecto exacto exacto recuerden ustedes que en la práctica muchas veces quienes somos 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 casados cuando uno dice me voy me voy me voy a trabajar en un proyecto a veces las parejas se reniegan porque uno va al proyecto y no trae nada pero cuando uno va a un proyecto que efectivamente ha considerado en los rubros la hora de trabajo es diferente uno va a ejecutar un proyecto y trae recursos por ese servicio por esa por haber compartido tus saberes trae un recurso económico es decir es tu trabajo lo que yo busco es que no se se autoprecaricen es decir que no consideren lo que verdaderamente cuesta su saber su experiencia su proceso de creación y su trabajo que eso eso tiene un valor estimada Julia Mayorga igual ya con una pregunta Julia nos escuchas bueno hasta que Julia se conecte también recuerden que luego vamos a a crear unas tres columnas en donde efectivamente vamos a colocar en la primera columna todo lo que cueste el proyecto pero en las otras columnas ¿cuánto yo podría aportar? ¿no es cierto? entonces cuando hablamos de aportar es posible que diga a ver esto realmente cuesta pero yo leía aportar 150 sí ¿Juan Carlos? sí ahora sí se le escucha Julia Julia Juan Carlos tenía silenciado el micrófono perdón buenas tardes Juan Carlos muchísimas gracias por todos estos conocimientos y otra vez se te bloqueó tu micrófono Julia nosotros cuando llenamos los proyectos los formularios de proyectos que nos pide el el IFSI en este caso aquí en Ecuador nunca consideramos como tú decías nuestro trabajo sin embargo me queda una duda porque en estos últimos formularios que se llenan en línea que ya no tienes que llenar aparte y luego subir si no se van llenando automáticamente en línea no sé pero yo creo que no nos dan la posibilidad por ejemplo de ponernos estos rubros que tú estás considerando en el proyecto o sea esta matriz de costos que tú nos estás dando es súper útil me parece a mí cuando nosotros queremos presentar un proyecto para una institución privada por ejemplo para una organización para una empresa me parece buenísimo porque aprendemos nosotros a valorar todo incluido nuestro trabajo incluidos nuestros equipos que se aprecian y todo pero en los en los proyectos que estamos ahora mismo vigentes que están ahora mismo vigentes en el IFSI es complicado poner todos estos rubros porque te van enlazando con las actividades y ya hacer un o sea desmenuzar de esta manera los rubros no se puede entonces más bien yo creo que esto nos sirve para que nosotros valoremos y sepamos cómo ir colocando y en dónde ir colocando estos rubros que independientemente no se pueden colocar de hecho en los formularios que ahorita están vigentes eso quería comentar Juan Carlos perfecto te respondo aquí en el Ecuador actualmente hay una convocatoria que se denomina teatro en el bar efectivamente te permite que tú trabajes estos dos rubros honorarios y contratación la única diferencia que que te dices que no puede ser el 35 bueno sólo puede ser hasta el 35 por ciento del monto total que solicites verdad así es qué haría yo si efectivamente quiero aplicar a esa convocatoria y quiero que desde el inicio irme ajustando lo puedo colocar aquí una fórmula y esto esto es una cuestión un poco más matemática no quiero decir lo siguiente 300 dólares equivale a 100 por ciento como el 35 por ciento a cuánto equivale desde cada rubro voy a ir sacando el monto máximo que me permite la convocatoria ah ya yo puedo trabajar esto mire entonces qué quiero decirte que 105 debería colocar yo en la convocatoria del IPSI eso equivale al 35 por ciento entonces me sirve el mismo ejemplo lo único que le he puesto es una operación y si el día de mañana en cualquier país de ustedes le dice mira lo único que tú puedes cobrar de honorarios es sólo el 75 por ciento o hasta el 75 por ciento de lo que tú solicitas ya no es 35 le pongo 75 y lo que me indica es que aquí máximo puedo cobrar 225 pero te das cuenta tengo que trabajar una matriz de rubros para efectivamente saber cuánto necesito y a ese cuánto necesito cuánto es lo que me permite la convocatoria cobrar sí perfecto si no tengo hecho este desglose todo se convierte en una estimación ya y cuando nosotros hacemos la estimación acuérdate todo lo que nos hemos olvidado de qué bolsillo sale sale el de ustedes entonces un proyecto en vez de ser un trabajo bonito que me genere una rentabilidad termina siendo un trabajo que no me ha generado nada y me he metido de pronto en problemas económicos por eso una vez más siempre la matriz de rubros yo parto de esto de sus honorarios en que valoren la hora los minutos o el día de trabajo y luego sí las otras cosas que también son importantes y necesarias como el personal de apoyo los materiales X y Z ¿listo? sí Juan Carlos muchas gracias ya igual compañera del CIDAP si ya se termina el horario por favor que nos indiques yo lo que me comprometo es en una media horita ya les envío esta matriz justo para 10 actividades para que ustedes tengan tengan siempre esta herramienta para los proyectos que que tengan que ejecutar sí Juan Carlos yo creo que ya terminamos en las cinco y tres creería que ya podemos culminar por este día perfecto creo que muchísimas gracias ninguna pregunta no todos nos ha quedado no muy claro muchas gracias oh claro gracias Juan Carlos clarísimo hoy día no tuvimos el link de la asistencia no les he pasado ya algunas veces recién les pasé nuevamente ya voy a mar listo gracias una buena tarde el día de mañana por favor muchísimas gracias gracias hasta luego un buen día gracias gracias Juan Carlos pasen muy bien gracias Juan Carlos que pasen muy bien estimados muchas gracias buenas tardes gracias